Este mes de julio sobrepasó lo que nosotros tenemos como promedio. Sobrepasamos por 5 milímetros el promedio con 296 milímetros. Este es el mapa de cómo termina el mes de julio. Básicamente, pues lo que se tiene es lluvia en el 100% del territorio nacional. La mayoría de lluvia estuvo concentrada en la zona central de nuestro país y en la zona occidental de nuestro país. ¡Gracias!